Habitantes de la comunidad Las Delicias en el departamento de Sonsonate fueron evacuados a mitad de la noche por diferentes instituciones de protección civil y fuerza armada ante las inundaciones de la zona. El paso de las lluvias de las últimas horas han dejado una serie de estragos en todo el país, en donde ya se contabilizan una serie de acciones para habilitar comunicación vial, atención de daños a edificaciones y limpieza de algunas desembocaduras en ríos y playas. Instituciones de protección civil señalan que solo en las últimas 24 horas ya se han removido 31 árboles caídos producto de los fuertes vientos en diferentes vías y zonas de vivienda, 80 derrumbes en carreteras de conexión principalmente interurbana, tres cárcavas atendidas producto del colapso de tuberías de aguas lluvias, así como la limpieza de playas como el Zunsal, el Tunco, Conchalío y San Diego en el departamento de la Libertad. Autoridades recordaron a la población que existe alerta roja para la zona costera, naranja para la zona montañosa y volcánica y para el resto del país amarilla, por lo que es necesario mantenerse atentos y seguir las indicaciones de las diferentes instituciones que integran el sistema de protección civil. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.